Inicia con toda la energía la séptima Feria del Libro en la Central de Abastos en Oaxaca y estará presente hasta el 23 de marzo, donde no solo encontrarán libros sino una serie de talleres de pintura, bordado, escultura, agricultura, maquetas, tatuajes y dibujo. Si bien la oferta está pensada en los niños y las niñas, esta está abierta para todas las edades y sexos. Saúl López Velarde, integrante de la organización de la Feria, resaltó la importancia de abrir espacios para que la infancia conviva y pueda desarrollar sus potencialidades. Es abrir espacios dentro de la Central de Abastos para que las niñas y los niños lo disfruten, espacios seguros, espacios creativos, espacios en donde ellos liberen su potencial. Creo que es lo más importante, develar que el mercado no solamente están hechos para transacciones económicas o comerciales, el mercado está hecho para las familias y sobre todo para los niños. Los niños crecen en el mercado porque sus papás trabajan todo el día aquí y por eso es importante que haya una sensibilización, no solamente en la comunidad de dentro del mercado, sino también con las instituciones y con la sociedad en general, en saber y en procurar más espacios para los niños. Además, López Velarde explicó lo vital que es la participación de la sociedad civil, la iniciativa privada y los gobiernos para unir fuerzas y consolidar proyectos en beneficio de los grupos menos atendidos como los niños y las niñas que trabajan y viven en la Central de Abastos. Es muy importante porque es un espacio de desarrollo, creo en ese sentido porque tiene una trascendencia. La séptima Feria del Libro, también se suman muchas instituciones que son instituciones públicas y privadas, la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento de Oaxaca, Santo Domingo, el Centro Cultural Santo Domingo, San Pablo, el Centro Cultural San Pablo, proyectos independientes, así como la cochera en servicio, así como el Iago, el Micumeco, la Mesa Puerca, el Doctor Lacra que viene a tatuar, el IMSS, el Seguro Social que viene a generar proyectos para los niños de salud. También tenemos el servicio de urgencias, una ambulancia donde los niños entran y disfrutan. Las bibliotecas infantiles, la BS móvil y también la BS del ferrocarril. La cuestión es generar una feria, sobre todo esta, que los niños muestren sus trabajos que han realizado por los talleres que se hacen en la Vicente González, que presenten sus bailables, que jueguen un rato con nosotros acá, que vengan a los talleres. Por su parte, Gabriela León, integrante del colectivo Cochera en Servicio y participante en el evento, refirió en torno a los talleres de agricultura alternativa como bolitas nutritivas, que es siembra sin arar, y organoponia, que es cultivar sin tierra. Dichas actividades buscan incentivar otro tipo de economía basada en la confianza. Es muy interesante que nosotros estemos aquí hablando de otro tipo de economía, en un lugar donde todo es, aquí vemos pasar la economía, es el espacio donde todo se compra, se vende, donde todos los alimentos que nosotros consumimos llegan aquí y de aquí se distribuyen. Entonces nosotros proponemos reflexionar sobre la alimentación, sobre la importancia de cuidar y saber de dónde vienen los alimentos que comemos. También ver que es posible cultivarlos, que es posible a lo mejor no cultivar todo lo que uno necesita, pero si cada quien cultiva una cosa que te salga bien y la compartimos, pues tal vez no tendríamos que consumir tantos alimentos comprados y que no sabemos de dónde vienen. Con imágenes de Daniel García, informó Osvaldo Gabriel, MVM Televisión. ¡Gracias!